Academia de la Montaña, el equipo profesional de baloncesto del departamento, realiza integración con niños y niñas para generar futuro y desarrollo en este deporte. En el marco del juego ante caciques de Valle de Upar, el equipo antioqueño de baloncesto profesional Academia de la Montaña realizó una gran obra social al integrar al encuentro cerca de 700 niños, pertenecientes a colegios del sector público de diferentes barrios y corregimientos de Medellín. Los niños y jóvenes tienen una gran ilusión de conocer a los jugadores de Academia de la Montaña y es una oportunidad de impacto para el club y su afición, manifestó Raúl Pavón, asistente técnico de la divisa profesional de baloncesto. La inclusión de niños y niñas de Medellín a los encuentros hace parte de la estrategia de mejorar la calidad de vida de los antioqueños, especialmente de niños y jóvenes, a través de una actividad tan divertida y educativa como el baloncesto, inculcando los valores que pretendemos sean el símbolo de identidad, a la vez que queremos fortalecer la cultura ciudadana, mediante el juego y la lúdica como vehículo pedagógico, manifestó las directivas del Intermedellín. ¿Cómo les parece el partido y en general la Academia de la Montaña esta temporada? Súper, súper bien. Mejor que la Academia. Queremos para un autógrafo y para mí, mejor que el año pasado. ¿Qué te ha gustado de Academia? Que como están jugando y que están muy bien. ¿Hay algún jugador que les llame más la atención? Agua limpia. Tyler, Tyler, Tyler. Porque yo en mi liga también soy el once. Giovanni Ruiz Ospina, subdirector de Fomento Deportivo y Recreativo del Intermedellín, expresó sobre la actividad. Academia de la Montaña tiene un excelente programa de promoción del componente social. Además, son uno de los clubes que más posibilidades da acceso a trabajo y deporte de altos logros. Academia de la Montaña es uno de los equipos animadores en la Liga Profesional de Baloncesto y recientemente participó en Copa Continental de la Especialidad, lo que habla del avance de este deporte en el departamento. ¡Gracias!